Nace otra mañana y aún me quedan ganas por lo que anoche sentí Y al mirar tu cuerpo quedo sin aliento y muero por beber de ti Mientras despiertas guardo besitos para tu boca Yo me imagino haciendo contigo mil cosas locas Mi corazoncito tiene un rinconcito solo para enamorarte Y así de sencillo yo perdí un tornillo todo por ir a buscarte Tú eres el mapa para el desorden de mi camino Abre la puerta de un laberinto hacia lo divino Yo me voy contigo rompiendo la ola Y eres el barco que me lleva a la orilla cuando la vida me ahoga Ya estoy anclado en tu puerto y mi refugio es tu playa Vamos a quedarnos acurrucaíto pa' que el amor no se vaya Tengo tu nombre en mi pecho me elevaste al techo de felicidad Llévame por ese estrecho y por ahí derecho hacia la eternidad Tú eres el mapa para el desorden de mi camino Abre la puerta de un laberinto hacia lo divino Yo me voy contigo rompiendo la ola Y eres el barco que me lleva a la orilla cuando la vida me ahoga Yo estoy anclado en tu puerto y mi refugio es tu playa Vamos a quedarnos acurrucaíto pa' que el amor no se vaya Yo me voy contigo rompiendo la ola Y eres el barco que me lleva a la orilla cuando la vida me ahoga Ya estoy anclado en tu puerto y mi refugio es tu playa Vamos a quedarnos acurrucaíto pa' que el amor no se vaya Ay, dime que sí, dime que sí pa' que el amor no se vaya Yo tengo todo así junto a ti pa' que el amor no se vaya Ya estoy anclado en tu puerto y mi refugio es tu playa Vamos a quedarnos acurrucaíto pa' que el amor no se vaya Yo me voy contigo rompiendo la ola Y eres el barco que me lleva a la orilla cuando la vida me ahoga Ya estoy anclado en tu puerto y mi refugio es tu playa Vamos a quedarnos acurrucaíto pa' que el amor no se vaya